Ganadores el año pasado en la categoría Música Urbana y este año nominados una vez más con ustedes, Mailabox y la espectacular cantante panameña, Ingrid Dey Casa. ¡Gracias! Otra vez Aquella que sin duda te amaba con locura Oh, 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 te quiero Oh, 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 me muero Oh, 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 si no te tengo a mi lado, amor Oh, 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 te quiero Oh, 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 me muero Oh, 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 si no te tengo a mi lado, amor Yo solo quiero que tú vuelvas a mi lado No te alejes más de mí, que yo estoy enamorado Estoy perdiendo la razón Alucinando con tu amor Entiende Que sin ti yo no respiro Comprende Que tu amor yo necesito Detente No te alejes más de mí Refúgiame En tu piel Quiero ser Otra vez El hombre que sin duda Te amaba con locura Refúgiame En tu piel Quiero ser Otra vez Aquella que sin duda Te amaba con locura Solo deseo conquistar tu alma Ah, 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 ah Y tenerte otra vez junto a mi amor En el desierto En el desierto Tú serás mi agua Ah, 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 ah Te necesito Vuelve mi amor No me conformo ya con tu recuerdo amor Hoy se hace más profundo todo este dolor Quiero llegar a ti Volver a ser feliz Cuesta sobrevivir Si no te tengo aquí Refúgiame En tu piel Quiero ser Otra vez El hombre que sin duda Te amaba con locura Refúgiame En tu piel Quiero ser Otra vez Aquella que sin duda Te amaba con locura Ah, 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 ah Ah, 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 aha O, ah, ah, ah Refúgiame Bájame Bájame la voz Y ahora nos vamos a presentar Los nominados en música urbana Grupo Solista Urbano B&B RK7 El Robótico Mailabox Angel Mike Estoy viendo las caritas de muchos exponentes del género urbano por aquí, los amigos. Bueno, vamos con calma, vamos con calma chicas, ahí están todas las fans, me gusta eso. Yo la verdad que como soy todos los días compartiéndoles música por Megabox, ya les digo que nuestro ganador es Mailabox. ¿Dónde está Micalanes de Mailabox? Han ganado esa categoría. ¡Arriba Nicaragua, una bulla! Bueno, la verdad que este premio no es de nosotros, es de todos ustedes, del público que nos siguen, que llegan a nuestros conciertos, que están pidiendo nuestros videos, nuestra música. Muchas gracias, que Dios bendiga este pueblo tan lindo en el que nacimos. Y esperen pronto el video de volver a verte. Los queremos mucho, Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!